Asesinato doble Y que onda amigos de Youtube estamos aquí de vuelta en un nuevo videito para este canal Los invito a que se suscriban si no lo han hecho dejen su like y comenten que tal les pareció este video En esta ocasión el video que les traigo el día de hoy es como subí a Gran Maestro en la temporada 35 Ya tenía un buen tiempo que no llegaba a este rango y solo llegaba al rango Maestro Pero decidí que en esta temporada iba a subir si o si al rango Gran Maestro Así que no olvides suscribirte a este canal si aún no te has suscrito y reventar ese botón de like Y comentar que tal te pareció este video ya que voy a estar ayudando a seguidores a subir heroico o al rango Maestro Se va a poner interesante Pero antes de comenzar con este video voy a mandar saludos a las personas que se quedaron a ver mi video completo en mi video anterior Le mando un saludo y un gran abrazo a Dani Martínez También le mando un saludo y un gran abrazo a Diego ST Y por último le mando un saludo y un gran abrazo a Pulpo Free Fire Si tú crack que estás viendo este video y quieres que te mande un saludo simplemente tienes que quedarte a ver todo mi video completo Hazme tientas, hagámoslo Una vez dicho eso comenzamos con este video Tiempo de terminar esto Ya estamos aquí en la partidita y vengo cayendo por la parte de Pig Y como pueden observar estoy en heroico 5 estrellas y tan solo me falta una partida para subir a Gran Maestro Uy vienen cayendo como 5 oponentes con nosotros Agarramos esta arma rápidamente Tenemos que lootear porque si no vamos a perder esta partida y no va a salir nada Así que vamos a meter rush rápidamente ¡A estudiar! Ya tenía que no caía por aquí en Pig pero vamos a lootear Uy hay uno, hay uno Uy cuidado, cuidado Está un tiro, está un tiro No loco me lo robo, me lo robo El bicho buenísimo A ver asómate Uy buenísima De uno lo mandamos a dormir gente Ahora puedo dormir tranquilo La verdad es que la Trogon está rotísima Me voy a curar rápidamente Y no vaya a ser que me llegue algún u otro oponente Efectivamente Venía persiguiendo uno pero se escapó Uy 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 por atrás, por atrás A ver, a ver No loco no traigo nada de curas Espero y no me revienten loco Voy a lootear mi token Ponemos una pared rápidamente Porque la verdad no traigo ni una cura Menos mal me dio un super botiquín Y me curo rápidamente Porque si no aquí va a quedar el video crack Al parecer creo que por aquí hay uno Sí, sí, sí Aquí hay uno, aquí hay uno Ahí está, ahí está Uy buenísima, buenísima No loco me dejó a toque Me dejó a toque Y no tengo ni un botiquín No sé por qué yo los mato Y no los looteo rápidamente Simplemente me voy y salgo corriendo A mí se me hace que eres marica Estoy buscando oponentes Y la verdad no es que no encuentro nada Ya le di la vuelta a todo Uy ahí hay uno A ver, asómate mi king Uy buenísima Uy buena, buena Nos las llevamos de una Ya llevamos tres kills Y ya quedan tan solo diez oponentes Vamos a lootear Vamos a ver qué trae de bueno este pibardo Muy bien En el que sigue Por aquí tenemos enemigos Y ya solo quedan siete Vamos a meter rush Porque no llevamos buenas kills Uy cuidado Cuidado me lo llevo No loco, no loco Le medí todo amarillo Todo amarillo Vamos a meter rush Nos las llevamos con la trogon La verdad la trogon está rotísima A ver, asómate mi king No loco No loco, no, 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 no De una, de una Vamos a meter rush 20, 20, loco 20, 20 Activo bicho Activo bicho Uy buenísimo Uy menos mal Le hice el salto del tigre Me curo rápidamente Porque al parecer Se estaba dando con otro Y yo vine de carroñero Loco Vine de carroñero ¿Dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza Vamos a lootear A ver qué de bueno trae Uy buenísimo Buenísimo Ya necesitaba balas de escopetas A ver el otro Que lo andaba disparando ¿Dónde anda mi king? ¿Dónde andas loco? ¿Dónde andas? Que no te veo Uy ahí está Ahí está No hermano Vean cómo me quemó el chaleco Obviamente yo también Ando pegando amarillo los plátanos Amarillo los plátanos Amarillo que tú pegas Pero Uy ahí está A ver a ver a ver Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo No loco Me aplicaron la misma Que yo apliqué Me llegó otro oponente Y me remató No Este pibe lleva una kill Y ya va a quedar En top 3 No te la creo hermano Muchos camperos Pero Llegamos al rango Gran maestro Yo quería ganar la partida Pero quedamos en un buen top Y fue lo suficiente Para llegar al rango maestro Yo sé que no fue La partida Que ustedes esperaban Pero últimamente Y no ando ganando partidas En solo No sé que me pasa Loco Ando muy bot Pero no pasa nada Ya que llegamos al rango Gran maestro Me voy a tirar otra partida Para que vean Cómo son las partidas Estando en el rango Gran maestro Y así ustedes pueden observar Qué tan difícil Es estar en este rango Está bien Ya estamos aquí En la partida Estando en el rango Gran maestro Y como pueden observar Estoy jugando en dúo Con un seguidor Que ya lo he traído En el canal Que también ya lo he ayudado A subir al rango maestro Efectivamente Por aquí andaban unos oponentes Uy ahí está Ahí está Uy buenísima loco Vamos a ver No loco No loco Le llegó otro Si si Es que se estaba andando Por eso venimos de una Por ahí hay muchas paredes Vamos a ver Uy Uy cuidado 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 Uy lo mató Me lo llevo Buenísima Se lo robé Se lo robé Se lo robé Se lo robé ¿Dónde está el otro? Ahí está Vamos a activar al bicho Buenísima loco Uy buenísima Robamos su kill Y también nos llevamos A ese pibardo loco Andamos buscando oponentes Pero mi seguidor Por aquí se anda dando Con uno A ver A ver cuidado Uy al fondo está el otro Está el otro A ver me lo llevo Uy buenísima Buenísima Perdón perdón Casi le robo la kill Pero el marido Del otro oponente Se está escapando Loco va a querer ir A revivirlo Pero no lo voy a permitir Mi king Le tiramos una papita No sé dónde anda A ver loco Espero y no se escape Espero y esté por ahí Porque no lo veo No lo veo para nada Uy no 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 Me andaba esperando Y estaba esperando A que me fuera de frente Pero menos mal Me disparó antes Cuidado ahí Cuidado ahí Se quiere ir Pero yo no voy a permitir Que se escape ese pibe Porque ni un brillo Para qué me dispara Si no me va a dar el pepe Uy ahí está A ver a ver a ver Se quería escapar Uy buenísima Se quería escapar Este ratón Pero ni un brillo Mi king ¿Eso es sarcasmo maestro? Por aquí vi que se estaban dando Uy ahí están Ahí están A ver Ahí está buenísima Me lo llevo Me lo llevo No loco Tenía la habilidad De una tiramos paredes De una De una A ver me lo llevo Muy buenísima Me lo terminé llevando Porque esa kill Era mía Si o si Hola mis estimados Por aquí anda uno Y él piensa que no lo vi Mírenlo Mírenlo Ahí está Ahí está Estaba esperándome Atrás de esa cosa Me lo termino llevando De una Pero por atrás me revientan loco No 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 Lo voy a rematar rápidamente Y ya llevamos 5 kills Y ya solo queda un duo Para poder ganar la partida Sigo vivo Que para los tiempos Que corren Eso ya es un logro No loco Acaban de revivir Y aquí nos llega otro A ver Vamos a llevarnos de una Vamos a llevarnos de una Uy ahí está Ahí está el ratón Ahí está el ratón Se quiere escapar Se quiere escapar Uy buenísima Me lo termino llevando Me lo remato Lo remato rápidamente El marido ¿Dónde anda? A ver ¿Dónde anda el marido? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Por la cara de verga Uy ahí está Ahí está Me lo llevo Me lo llevo No loco Esa habilidad Qué loco No mi king Esa habilidad es muy ratona Lo termino llevando rápidamente Este king por ratón Estúpido Ahora sí lo remato rápidamente Y queda un oponente Loco Queda un oponente No creo que vaya a revivir Porque ya estamos en la última zona Ten cuidado Tonto Tiro mi drone rápidamente Para ver dónde está su oponente No vaya a ser que me vaya a espaldear Y luego Loco Vamos a meternos ahí Uy ahí está Ahí está No ya vale No loco Me va a reventar Me va a reventar No loco Me derribó Menos mal Traigo la curativa De una De una De una De una De una Me curo Me curo Ahí está Ahí está Espero que esté parado ahí No loco Está atrás de la pared Está esperando a que rushemos Así que deja tu like Miquin Para que me desee suerte Y pueda ganar esta partida Porque ya estamos Dos contra uno Y yo sé que podemos ganar la partida Pero tienes que dejar tu like Loco Así llévate la Mopri Metemos rush rápidamente Porque ya queremos Que esto termine Sí o sí Uy cuidado Le metemos rush de una Uy cuidado con las papitas Cuidado con las papitas Por ahí Si le puedes llegar Next Ponemos una pared Rápidamente Cuidado por ahí Miquin No loco Como que te fuiste a regalar Así loco Te fuiste a regalar Muy rápido Crack Le vamos a lanzar Unas papitas Rápidamente No loco Tenemos nada más Para derribar las paredes Pero voy a esperar A que se cargue Mi CR7 Para poder ganarle A ver Me está esperando Uy está lanzando papitas Voy a mejorar Mi chaleco rápidamente Porque no quiero Que me dé Todo chaleco Loco Vamos a ver Vamos a ver Cuidado Cuidado Vamos a ser estratégicos Uy cuidado Me está llegando Por la parte izquierda Pero yo le voy a lanzar La papita que tengo Aquí es la última Que me queda Vamos a ver Por donde sale Este pibardo Uy a la izquierda Bicho de una Bicho de una No loco Cuidado Cuidado loco Cuidado No hermano Me estoy poniendo nervioso A ver Uy buena buena No loco Es hacker Es hacker Y lo mantengo Y lo sigo manteniendo No te la creo hermano No es que ustedes No dejaron su like Y no me desearon suerte Así que deja tu like Y comparte este video Para que el siguiente video Me vean más insano What Y de esta manera Subí al rango Gran maestro En la temporada 35 La verdad Ya había subido Mucho más antes Pero me tardé editando Este video Así que te pido Que te suscribas A este canal Si no te has suscrito Ya que yo ayudo A mis seguidores A subir heroico Sin importar En el rango que estén Por otro lado Les pido Que sean muy pacientes Ya que yo ayudo A mis seguidores A subir Pero simplemente Tienen que estar activo En todas mis redes sociales Y obviamente Yo me doy cuenta Quien es el que deja like Y comparte los videos Probablemente Y si tu eres un seguidor Que hace eso No te desesperes Mi King Que yo te voy a ayudar Pero simplemente Tienes que dejarme En los comentarios Tu ID Y en que rango estas El macho Si llegaste hasta esta parte Del video Comenta un mango Porque ese es el color Del rango Gran maestro Y si tu lo comentas Te voy a estar mandando Un saludo En mi siguiente video Muchisimas gracias Por todo el apoyo Que me dan Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau 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 Chau